muy buenos días y bienvenidos un martes más a mi canal en esta ocasión veis que cambiamos un poquito el ambiente la verdad que está todo muy improvisado sé que es el fondo más soso de todo youtube pero bueno es lo que tengo en casa así que no puedo hacer milagros pero bueno poquito a poquito sobre todo hoy vamos a empezar un poco diferente ya que os doy la bienvenida desde casa esto es porque la excursión no va a ser una excursión completa era como unas semanas que fui a glasgow y tenía ganas de compartiros glasgow en profundidad lo que pasa que como iba a haber una destilería y era las dos todo acabó descuadrándose un poquito así que en esta ocasión os acerco glasgow desde dos lugares que va a ser el riverside museum y esta destilería pero os prometo que quiero hacer una buena serie sobre glasgow porque me parece un lugar muy interesante para que descubráis sobre todo habrá algunos momentos que vais a ver que hay problemas con el audio que es raro pensar que estoy empezando y una de las cosas que vais a ir escuchando es el aire en esta ocasión no os preocupéis porque para el siguiente vídeo traigo micros la verdad que esto para el viento va a ir muy bien tengo que hacer algunas pruebas de exterior para ver si realmente es el micro más a propicio para mí y para poder grabar los vídeos pero bueno ya veis que ellos que yo me quedo sola hablando y ahora sí que sí adentro vídeo muy buenos días estamos a miércoles y hoy nos vamos de excursión con la excusa de que tengo una visita en glasgow para una destilería pues vamos a aprovechar un día que parece que se despierta bueno para ver qué podemos descubrir en glasgow tengo a ritchie que está preparando el coche ahora donde lo tengo hola no se le ve porque hace sol tenemos hoy bueno nos hemos levantado con sol después de ese temporal de nieve que hemos tenido pero bueno como sabéis esto es escocia y nunca sabes cuánto va a durar bueno estamos de camino hacia glasgow en este caso nosotros hemos utilizado el ir en coche pero para glasgow se puede ir también en autobús o en tren las últimas veces fuimos en tren yo creo que es súper cómodo lo coges en warburg station en high market en edinburgo y nada en 50 minutos de plantas en glasgow pero en este caso como tenemos que hacer varias cosas también voy a aprovechar y os voy a enseñar varios os vamos a enseñar varios puntos bueno pues en este caso hemos decidido ir en coche que vamos a ir más rápido bueno más rápido va a ser más cómodo para la hora de combinar o para la hora de recorrer vamos a recorrer el riverside music de glasgow es un museo del transporte con lo cual lo que vamos a encontrar principalmente van a ser vehículos como por ejemplo bicicletas motos coches tranvías trenes realmente es original así que lo merece sobre todo algo muy bueno que es gratuito y para si venís con familia con niños se lo van a pasar pipa nos lo pasamos bien los adultos pues imaginaros los niños queréis que vayamos a descubrirlo y y Ya sabéis que soy una auténtica apasionada de los viajes en el tiempo, es más, es un recurso que suelo utilizar en mis tours. Siempre suelo decir que me encantaría tener un don que es el de chasquear los dedos y volver atrás en el tiempo, obviamente trayéndoos a vosotros. Eso sí, en el Riverside Museum no hay chasquidos de dedos que valgan, sino que ellos ya se han encargado de hacernos viajar a través de 100 años de historia, desde 1895 hasta 1930, por cómo habría evolucionado las calles de la ciudad de Glasgow. Sé que la calle es una auténtica pasada, pero ¿sabéis qué es mejor? Que se pueden entrar hasta en las tiendas. ¡Seguirme, seguirme! Nos encontramos en lo que habría sido el taller de un fotógrafo de finales del siglo X y nueve principios del siglo XX. ¡Qué curioso cómo han cambiado las cosas! Ahora llevamos las fotos en el bolsillo, las guardamos en la nube. Antiguamente el proceso habría sido un poquito diferente. Ahí al final tendríamos el escenario donde la familia, la pareja o los niños posarían. Como veis, un entorno un tanto romántico, vamos a decirlo así. Y el fotógrafo desde este aparato entraría, se taparía para poder tomar esa fotografía que realmente inmortalizaría un momento especial. Eso sí, solo se lo podían permitir la gente de más alta categoría, porque obviamente no era nada barato. Y fijaros aquí qué curioso, tenemos aquí esa habitación oscura, donde se encargarían de revelar esos retratos. No sé qué pasará ahora con todas nuestras fotografías, pero bien os aseguro que éstas permanecerán en la historia. En el exterior del museo nos espera el Glen Lee. Su visita es gratuita, pero aceptan donaciones para su conservación. Es uno de los cinco barcos construidos en los astilleros del clan que aún sigue a flote. Votado en 1896 con el nombre de Glen Lee, entre 1922 y 1982 fue conocido como Galatea y sirvió como buque escuela de la Armada Española. Con su estufita y con una habitación que no estaba nada mal. Quizá lo mejor, lo que hubiésemos dado cualquiera de nosotros en aquella época por tener un baño como estos. Pequeñito pero matón. Puedes recorrer toda la cubierta y meterte en los camarotes, pero nosotros hemos de proseguir. Pero ya sabéis que yo no soy nada sin mi capitán, el cual está al timón de esta expedición. Viento en popa toda vela. No corta el mar si no vuela. Un velero bergantín. Os empezaba el vídeo diciendo que yo iba a Glasgow por una visita en especial. En este caso ya estoy en ella. Es visitar una destilería que he abierto hace poco justo en el río Clyde, que es el río que pasa por Glasgow. En este caso no es muy complicado. Sé que ahora parece que esté yo ahí perdida en algún polígono, pero no. Justo lo que tengo ahí detrás. Ese es el museo del transporte. Y por este caminito, que nada, hay muy poquito, podéis llegar hasta esta destilería del Clyde Sight que tenéis justo detrás mío. La destilería que vamos a ver es el Clyde Sight Distillery. Fijaros qué peculiar cómo han aprovechado un edificio antiguo, le han puesto una estructura completamente moderna. La unión. Quizá esto representa mucho lo que es Glasgow. La unión de lo más antiguo con lo más nuevo. Es la primera vez que la vengo a ver, con lo cual ahora de antemano no os puedo decir si está vale la pena o no. Pero nada, en cuanto salga lo primero que hago es grabar y contaros lo que me ha parecido. Bueno, y el vídeo se ha quedado con esa parte en la que yo decía que cuando saliera os iba a compartir enseguida lo que me parecía la destilería. Y la verdad que tal y como salimos quisimos aprovechar más el día, pero lamentablemente llegamos a la universidad para poderla grabar, pero es que ya todo fue un poco a salto de mata. Así que he preferido dejar hasta aquí el vídeo, mostraros estos dos lugares y próximamente haré, haremos uno nuevo, coexañándoos más cosas. Quizá el vídeo que yo tenía en mente, el primer vídeo que yo tenía en mente sobre Glasgow. Esto sería un añadido. Y la destilería, la verdad que la destilería está muy bien. Sí que es verdad que no es una destilería, como puedes ver, a las afueras de las ciudades. Es algo nuevo, algo diferente. Hay algunas partes que no se pueden ver, por ejemplo, donde almacenan todo el whisky, donde el whisky madura, donde dejan el whisky madurando. Eso lo hacen fuera. Realmente comprar terrenos cerca del Clyde para poderlo tener cerca de la destilería es muy caro, así que lo han hecho fuera. Entonces eso hace que no podamos ver esas zonas. Pero a pesar de ello, me parece un lugar muy interesante, aparte algo nuevo. El sitio me parece impresionante. La verdad que los alambiques con ese fondo del río Clyde es precioso. Y bueno, creo que hasta aquí es todo por hoy. Sin más, os agradezco mucho que hayáis estado aquí. Y ya sabéis cómo va esto. Manita arriba si os ha gustado. No olvidéis suscribiros a mi canal y nos vemos muy pronto con más en tu guía en escrafía. Pero espera, espera, aún no te vayas. Hay algo nuevo. Realmente una de las cosas que pasan constantemente es las tomas falsas. Yo estoy empezando, yo me pongo muy nerviosa, yo me atasco muchísimo, repito una toma y la repito. Entonces creo que hay veces que pasan cosas divertidas y me gusta compartirlas. Aunque es un poco momento vergonzoso, pero creo que lo merece. Así que quiero inaugurar esa pequeña sección de tomas falsas. Disfrutadla. Muy buenos días. Hoy es martes, miércoles y día es hoy. No sería nada sin mi capitán, el cual está al timón de esta expedición. ¡No corta el mar si no vuela! Si me quitas mi frase ya me pierdo. Ahora que tengo que decir, pues yo no me la quites, coño. En este caso voy a aprovecharla también para descubrirla. Vení a Glasgow. Hoy el objetivo de venir a Glasgow era... Hoy hemos aprovechado que nosotros teníamos que venir a Glasgow pues para grabar este vídeo.